Es el sonido que desprende ese sabor sin igual de las chalupas poblanas. Su aroma provoca que se haga agua a la boca mientras son bañadas en manteca. La tortilla chalupera, cubierta de salsa verde o roja con cebolla y carne deshebrada, es lo que identifica a este antojito mexicano. El lado, como lo dices, se ve sencillo, pero no es. No lo es, porque tiene que tener una cierta presentación, como usted como comensal, le tiene que gustar, porque puede decir que está muy picosa o el sabor. Y ya cuando nosotros, bueno, la mayor satisfacción de nosotros es cuando no dejan la comida. Tradicionalmente, se consume los fines de semana por la noche o como comida típica durante la celebración de la Independencia de México desde 1930. Algunas personas aseguran que la expansión de esta tradición nació en las orillas del cauce del río San Francisco, el cual se ubicaba a unos metros del centro de la capital poblana. Por ello, adoptó el nombre de San Francisco Cuna de la Chalupa. Es un lugar emblemático y turístico, ya que recibimos gente local, nacional e internacional. La historia de las chalupitas empezó, según la historia de las personas, a la sombra de los árboles, con sus anafes, con sus comales de barro como antes, tortillitas pequeñas con salsa cebolla y carne deshebrada. Y así se inició este platillo tan tradicional en la ciudad de Puebla. Las chalupas son ese platillo que durante los festejos patrios pueden adornar las mesas de las y los poblanos que conmemoran el 210 aniversario de la Independencia de México. En las imágenes, Albertico Hernández. Para CET Noticias, David Portillo.